Ya, son las 8.43 minutos. La campaña va configurándose básicamente entre dos. Por ahí Keiko Fujimori, Ollanta Humala, PPK, más abajo. Pero Alejandro Toledo y Luis Castañeda están básicamente protagonizando este tramo de la elección. Carlos Ferrero el viernes en una entrevista con Cecilia Valenzuela dijo que la competencia de ellos, Toledo, es con Luis Castañeda. Pues está aquí David Weissman, otrora representante de Perú Posible, pero hoy está en las filas de Luis Castañeda Lozio, con quien vamos a conversar sobre estos temas. Señor Weissman, gracias por venir. ¿Cómo estamos? Muy bien y muchísimas gracias por esta invitación que hace tiempo la esperaba. Sí, sí, después de tiempo que nos vemos. Así es. ¿Para usted también la competencia es con Toledo más que con cualquier otro? Bueno, esa es parte de la degeneración en la que ha entrado esta contienda electoral. La competencia tiene que ser con el pueblo. Yo voy a competir con el pueblo. ¿Cómo compito con el pueblo? Bueno, diciéndole lo que voy a hacer, diciéndole y contándole lo que prometí y no hice, lo que ofrecí y mentí y no hice, por ejemplo, contándole qué cosas voy a hacer. Esa es la competencia. Y lamentablemente, como usted lo acaba de decir, se filtra las informaciones de que la competencia es entre uno y otro candidato. No, la competencia es los candidatos con la ciudadanía. Pero, ¿quién es el rival que les da mayor trabajo? ¿Puede ser Alejandro Toledo? Yo creo que todos. Yo creo que todos por igual. Porque cada uno tiene su know-how, cada uno tiene su propuesta. Y sin ninguna duda, todos tienen que estar en una contienda. Y todos son... Hay un dicho que dice, en el fútbol, no hay rival pequeño o débil. No existe. Usted ha tenido palabras bastante duras contra la conformación del equipo de gobierno de Alejandro Toledo. Ha dicho que, además de representar el continuismo, usted ha hecho referencias a corrupción, concretamente. Sin ninguna duda. ¿A qué se refiere? Bueno, hay que solamente comenzar. Yo creo que lo dije en una oportunidad, el año 2006, me parece, que me daba pena que la gente se olvide pronto de los hechos de corrupción de cada gobierno que va pasando por el país y va saliendo. Y decía que la gente era muy olvidadiza. Tenía una memoria borrador, una especie de mejor borro para no sufrir. Y entonces, cuando yo hablo de corrupción, es muy importante recordar las cosas y cuánto le costó al pueblo, a la ciudadanía, la corrupción. Su testimonio es más aún importante porque usted estuvo dentro del gobierno de Toledo. Sí, así es. Y dentro del gobierno de Toledo, fui el único, el único personaje que emplazó permanentemente al presidente para que no insista en actos irregulares de corrupción. El único. Y tengo los testimonios que les voy a mostrar ahora que han salido en los medios de comunicación. ¿Usted encaró a Toledo? Sí, sin ninguna duda. ¿Sobre qué casos en concreto? Por ejemplo, voy a tratar acá de encontrarle, ¿qué le parece a usted? A ver, lo que he podido, porque voy a seguir buscando. ¿Qué le parece a usted? Y yo quiero mostrarlo en la cámara. ¿No? No sé si la cámara me puede enfocar. Este es el diario La Razón, año 2004. Junio de 2004, sí. ¿Qué cosa le digo yo a Alejandro Toledo y a Elian Karp en el año 2004? Cuando era presidente Alejandro Toledo. Y usted era segundo vicepresidente. Y yo era segundo vicepresidente. ¿Qué le digo? Acá está, señores, la prueba de que yo nunca oculté la verdad de lo que sucedía dentro de todo el sistema palaciego. Y por lo tanto, cuando a mí se me pretende indilgar el tema de transfuga, transfuga es aquel que ofrece, miente y no cumple. Yo, y también transfuga, es aquel que vende sus principios. Nunca me vendí. Acá está una de las pruebas. Y voy a presentar 100 pruebas, 100 titulares, donde yo le llamaba la atención al presidente. Al presidente no, al señor Toledo le llamaba la atención. Por sus grandes irregularidades y sus actos de corrupción. Acá está. Baiman acusa a Toledo y a Elian. ¿Y de qué cosa los acusa? ¿De qué los acusa? Porque le arrojaron objetos, lo insultaron. La insistencia era muy grande porque pasaron más de tres años. El eslogan de la campaña electoral, Toledo más trabajo. Pasaron tres años y aquí está. Y no se dio más trabajo. Ese es uno de los temas fundamentales que origina pobreza, precisamente. ¿Qué otro tema lo acuso? Lo acuso que las declaraciones de la primera dama perjudicaban enormemente, enormemente. Los viajes, los viajes. Permanentemente fui un crítico ácido de los viajes en el avión parrandero. En el avión parrandero. 97 viajes a Punta Sal, donde se gastaron más de 20 millones de soles. Él dice que lo de Punta Sal es un mito. Bueno, acabo de leer de que hay un señor que no tenía amistad con él, pero sabía que era fundador, se llama Rolly Dávila, que le llama que es un mitómano. Efectivamente, Alejandro Toledo es un mitómano. Es una persona que miente tanto, que no se da cuenta inclusive que está mintiendo. Y que ya es tanta la cantidad de mentiras que se la cree él. El único que se cree las mentiras es el señor Alejandro Toledo. Ese es el problema. El avión parrandero que originó un gasto de 20 millones. Y yo le hago una pregunta a usted. Le hago una pregunta a usted. ¿Cuánto puede costar un desayuno? Un desayuno puede costar un sol. O sea, se le quitó de la boca de los niños más pobres 20 millones de desayunos. Solamente por el uso del avión parrandero. Ahora, usted habla de Toledo más trabajo, que fue el eslogan de su primera campaña. Ahora él está señalando que durante su gobierno los precios se estabilizaron. Que había, lo cual da a entender además, que había un control directo sobre los precios desde el Estado. Cosa también bastante sacada de contexto. Pero, ¿qué piensa de los ofrecimientos que está haciendo ahora Toledo? Mire usted, antes de entrar a ese tema, yo quiero combinar cómo funcionaba el avión parrandero. ¿Y sabe usted cómo funcionaba el avión parrandero? Con un eslogan que había adentro. Pásame la botella, pásame la botella. Ese era el eslogan. Ese era más trabajo, más trabajo para echarle. Él dice también que eso es un mito, que le endilgan el consumo de bebidas alcohólicas. Cuando en realidad no hace eso, que hay mucha gente mala, maledicente. Sí, hay muchísima gente muy mala. O sea, hay gente, en el Perú vemos 29.899.000, menos uno, que es él, que vemos visiones. Este es un país de gente que ve visiones, que no ve realidad. Estamos en una fantasía. Entonces, ¿no es que sea un mito para usted? De ninguna manera. Yo he estado en Palacio de Gobierno. Acá está la mejor prueba para todos los que dicen que por qué denuncio ahora. No, señor. Año 2004. Esto se lo voy a refregar hasta el cansancio. ¿Y a qué se refiere cuando usted estaba adentro de Palacio de Gobierno? ¿Qué está queriendo decir? Todo lo que yo podía haber visto que se hacía en Palacio de Gobierno. Por ejemplo. Los excesivos consumos de licor, las fiestas que se hacían internas. Vamos a acordarnos de galletas. ¿Usted se acuerda de galletas? Bueno, galletas. Galletas. Galletas, filetes. Pásame la botella. Ese era el eslogan del desarrollo del país. Entonces, eso es lo que yo veía con mucho dolor. Y a pesar de que yo insistía. No, señor. Era una especie de una enfermedad. Había ahí. Oye, ustedes se compraron dos mesas de billar modernísimas. ¿En Palacio? En Palacio, por supuesto. Y ahí están. Y están dentro de los gastos que se ha detectado que hizo el expresidente Toledo. ¿Consumía mucho alcohol Toledo? Y después, creo, bueno, consumía. Porque usted dice que en Palacio veía juergas, veía que el presidente tomaba. Sí, mire, y lo he denunciado, voy a traer en una próxima, en unas próximas, porque creo que esto sí vale la pena decirlo para que la gente sepa por quién va a votar. Yo creo que ha llegado la oportunidad de decirle la verdad a la población, de no engañarla, de no ser hipócrita y de decir con coraje cómo son las cosas. Y que no se le diga a la gente, ¿y por qué no lo dijiste cuando estuviste? Vuelvo a refregar. Sí, señor, año 2004, titulares. Como no me escuchaban adentro, titulares. Acá está un periódico. Y voy a traer 100 periódicos más con titulares de diferentes reclamos que yo venía haciendo. Y le voy a recordar otra cosa, porque es bueno recordar y vivir. Mire, mire usted, el señor Toledo, y lo digo esto porque el señor Toledo se está refiriendo mucho a los tránsfugas, que va a dar una ley. Ha propuesto un proyecto de ley para que los congresistas no se cambien de partido. Exacto. Yo no entiendo por qué el señor Toledo no lo propuso en el 2000, o en el 2001, este tema. Pero como ahora se ha ido, el señor Weisman, el señor Weisman se ha ido, de Perú posible, y se ha ido porque yo no puedo vender mi honorabilidad. No la vendo. Y tú eres joven, y este es un mensaje, y te respeto a ti, y yo ojalá que este mensaje le llegue a todos los jóvenes. Que nunca se acabe en la fuerza de indignarse de un joven, y que nunca se venda a ningún precio. Los valores no se negocian, no se venden. Y entonces, por eso es que yo me voy de Perú posible. Pero quiero recordar algo porque la gente necesita saber. El caso de Prona, ¿y por qué lo voy a traer el caso de Prona en este momento? Porque hay un candidato, ¿no? Ahí voy. El señor Carlos Bruss y el señor Alejandro Toledo se refieren permanentemente a los tránsfugas, al transfugismo. Y dicen que ahora han puesto un filtro, un filtro riguroso, para que no haya más tránsfugas y no haya más gente inmoral. Resulta que aquí tengo yo, que descubro, acá está, descubro que en la lista de candidatos al Congreso, por ancas, acá está para que lo ponche en la cámara, va el señor Luis Julca, Modesto Julca. Modesto Julca. ¿Quién fue el señor Modesto Julca? Fue presidente del Prona, que hizo una gran juerga con vedettes y gastó... Y plata del Estado, ¿no? Con plata de los pobres. Con plata de los pobres. Porque el Prona es para los niños pobres. O sea, con plata de los niños pobres hizo una gran juerga y gastó 20 mil, no sé, dólares o soles. Entonces ellos dicen que ha puesto un filtro para que no pasen esas cosas. Pregunto, ¿se atoró el filtro? Con uno solo. O sea, Modesto Julca atoró el filtro. Pero, entonces, ¿de qué estamos hablando? El gobierno de Toledo, el primer gobierno de Toledo, era un gobierno de juergueros. ¿Les gustaba andar celebrando? No, bueno, no. O sea, menciona lo de Palacio. Nos recuerda lo de galleta, fileta y tal. Ahora lo de Prona. ¿Qué es esto? Por eso. Por eso. Cuando ahora sale una investigación sobre un tema, yendo al tema este que está en vigencia, porque acá tengo yo un diario, y he visto con mucha sorpresa ayer a este señor, con el cual no tengo amistad, pero sí sabía que era fundador. Este es un señor recontra fundador, porque él viene desde el año 1995, Rolly Dávila, y le dice que es un mitómano y que es un racista Toledo. Le está diciendo, lo que está haciendo es decirle la verdad a Toledo. Y cuando uno ve estas cosas... ¿Reafirma usted esas palabras, esos calificativos contra Toledo? Sí, yo las reafirmo. ¿Y por qué? Y le voy a decir por qué. Porque él ha estado viendo el tema desde ayer en RPP, y resulta que el tema es bien grave. No es lo que dice el señor Carlos Bruss y el señor Alejandro Toledo. Esto es un refrito. No, señores, no jóvenes del Perú, no. Esta es la verdad de lo que está pasando, de la corrupción, del poder judicial, y aquí hay una mano negra, y aquí hay un poder detrás de todo, que está impidiendo que una investigación llegue a la verdad, que está ocultando la verdad. Porque no puede ser posible. No puede ser posible. Me he enterado bien cómo han sido todos estos. ¿Sabe usted cómo han sido? Yo le voy a contar, y para que sepa toda la población del Perú, cómo se ha llevado este proceso de las firmas falsas, y de la fuga de la señora Carmen Burga y de su hija. Cuando se inicia la investigación, la investigación tiene fases. La primera fase es policial. No lo invitan a este señor Rolly Dávila. La segunda parte, Ministerio Público. Tampoco lo invitan para pedirle su declaración. La tercera parte pasa al Poder Judicial, al juez, a la jueza Lizárraga. Tampoco lo invitan para que se aclaren, para que presenten sus generales de ley, para que lo interroguen. O sea, hay tres fases del proceso en donde no invitan a un acusado para que dé sus descargos. Y luego la jueza, sin invitarlo, porque eso es lo que ha dicho Rolly Dávila, le da detención domiciliaria. Y luego, después de esto, el señor Rolly presenta un audio para que se esclarezca la verdad. La doctora, la jueza Lizárraga, dice una resolución. Ayer me quedaba hasta las 3 de la mañana, yo revisando todas estas cosas. Dice que hay que ver ese audio. Y ese audio se entierra, lo presentan en el 2004, se entierra todos estos años. Recuerdo los hechos, pero digamos, allí la cosa quedó un tanto a medio concluir. Entonces, el tema es, ¿Toledo falsificó firmas? ¿Se falsificaron firmas para la inscripción del partido? ¿Usted tuvo evidencias de eso? Porque estamos tocando el tema. Sí. Yo no voy a entrar al tema, porque ahí podríamos desviarnos y desviar la atención del público que tiene que saber la verdad. Porque yo voy a separar. Este proceso judicial que está vigente es producto de la falsificación de firmas falsas. Producto de la falsificación de firmas falsas se producen un montón de delitos. Este es el proceso. ¿Qué delitos? La fuga de un testigo o de dos testigos principales que venían acusando al presidente Toledo y a otros personajes de la falsificación de la firma. Entonces, centrémonos en esta parte. Y en este proceso es que, ante las declaraciones de la señora Carmen Burga, alguien del más alto poder en ese momento, o sea Toledo, no quiero decir nombres quién, por eso hay que escuchar el audio bien completo. Porque hay una conversación del sobrino de Toledo que se llama Manrique y que le decían Filete. ¿Se acuerdan de Filete? Sí, claro que sí. Filete, conversa con otras personas ahí que han dado una plata que le han entregado. Hay que ver cómo se desarrolla esa conversación y entonces ahí se llega a la verdad de la fuga de Carmen Burga y se cometen pues un montón de delitos.